Bravas y caballeros, ser un gira de un sabor a invadir Está parado en la estación Esperando el tren ¿Quién va a alejarlo de su amor? Para no volver La serrujante es un reloj Indica a las seis Toma el bolcho de un licor Y se aleja atrás Todavía escucho vos Pidiéndole por favor Por favor Guarda las seis Toma el bolcho Toma el bolcho Dame un Mi amor La serrujante es un relojante Toma el bolcho de un بت Y sabe que su corazón es de esa mujer Y sabe que nos subirá al próximo tiempo En tu dulce topará la flor y mis tiempos En tu dulce topará la flor y mis tiempos Todavía escucho tu voz pidiendo miedo Don, no me acercas Don, no me acercas Don, no me acercas ¡Fuerte un aplauso! ¡Laura Silva! ¡Miradino Zampietti! ¡Los abiertos! ¡Jorjito! ¡Los abiertos! 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 ¡Los abiertos!